Hola, yo soy Sofía de Bellotas y el día de hoy vamos a hablar un poco de ficus nirata o también conocida como ficus pancata. Así que hoy hablaremos un poco de la luz que necesita y de su riego. Empezaremos primero con la luz, así que... Es una planta que puede estar de dos a tres horas en el sol directo, pero el resto del día tiene que estar en luz indirecta, así que va a ser una planta perfecta para que la tengas en tu hogar. Como decimos, necesita muy buena iluminación, así que la puedes colocar del lado de una ventana, pero es importante que la estés rotando para que todas sus hojas alcancen a tener la iluminación necesaria, porque si no se empiezan a hacer un poco cafés o de color amarillo. Bueno, hablaremos un poco de su riego. Entonces, como ya sabemos, es una planta que necesita mucha humedad, porque es una planta de selva. Entonces, todo el tiempo su tierra tiene que estar húmeda, más no encharcada, porque no le gusta a la planta que esté encharcada su tierrita, sino su raíz se va a empezar a podrir. Es decir, realmente ustedes tienen que calcular más o menos cuánto tiempo la deben de regar a la semana. Es muy normal que se riegue de una o dos veces por semana, pero ya debe de ser de ustedes. Depende de la humedad de su hogar o de su ciudad. Entonces, tienen que ir checando más o menos cómo va su planta. Es muy común que cuando les falta agua, sus hojas empiezan a caer un poco, se empiezan a poner un poco más tristes. Entonces, es el momento indicado para que ustedes les coloquen agua. No te olvides de seguirnos en nuestra página de Instagram, que aparecemos como Bellota. o igual en Facebook, aparecemos de la misma manera. Entonces, si te gustó el video, le puedes dar like y dejar algún comentario. ¡Gracias!